Bueno, la relación entre Francia y Colombia es una relación ya de bastante tiempo. Tenemos una relación exitosa con la marina colombiana, ya que nosotros hemos realizado el proyecto de modernización de las fragatas Padilla hace unos años atrás. Entonces, la relación que tenemos con Colombia ya tiene bastante tiempo y hemos decidido hace una semana abrir una delegación en Bogotá para estar más cerca de nuestro cliente, la Armada Colombiana, y obviamente participar de los proyectos de ellos. Obviamente, todos los proyectos de defensa naval hoy en día necesitan el involucramiento de las industrias locales. Y en esto estamos trabajando fuerte en Colombia, ya que podemos decir que tenemos decenas de acuerdos con empresas colombianas para participar de varios proyectos con nosotros, acá en Colombia, pero también afuera. ¡Gracias!